Música Cuántas veces te viste llorando No juegues contigo y me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Perdiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que en la tierra te descobe que no volvió Cuando sube se siente bonito Pero cuando mata Eso duele mucho Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida No ves que en la calle Perdiendo tu vida Y te encuentras 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 perdiendo tu vida Pero si, y me iré a travesar Y me es posible Y me llevo a la muerte Y te encuentras perdiendo tu vida 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 Gracias.